Hola a todos, continuamos, continuamos, estamos en una iglesia donde no me mola nada, ¿no? Esto de que ya me meten en una iglesia, ya me da mal rollo, ¿no? Y nada, pues vamos ahí avanzando, como vemos. Aquí tenemos algunas puertas ya que sí que se pueden abrir. Tenemos tres puertas que se pueden abrir, una, dos, y esta no la sé. Sí, vale. Camino hacia arriba. Camino hacia arriba. Y luego tenemos esta de aquí. Voy a entrar esta. Notas. Con las putas notas. Encontraremos algo que van a ser notas. El sermón está cerrado. Una biblia. Muy típico. Ya hemos visto unas cuantas durante el transcurso del juego. Vergaminos. Vamos a la nota que es a lo que venimos. Vela gemela, doblegadas a la voluntad del santo central, que ilumina con su luz los rincones de la capilla. Pensé que podía confiarle el secreto al padre Jeremías, pero es igual que los demás. Así que el viejo sacerdote ha ido al redil con su rebaño. Dice que entrará con ellos en nuestro mundo. Un verdadero pastor. Jeremías. Ya empezamos a hablar de nombres bíblicos. Bueno. Voy a optar por esta de aquí, yo qué sé. Esto parece que es... No. Son dos salas distintas. No, no. Ah, no, mira. Creo que subimos por aquí y la otra se supone... Subirá por aquí. Vale, llegan al mismo lugar, las dos puertas estas. Profesor, la fe te nubla la visión. Es un altavoz de hierro que te impide comprender el futuro. Necesitamos una nueva deidad. Una de bajos y rueda. De magnetismo, por ejemplo, el viejo dión no es más que un pobre gorrino que escupe y ceras contra la humanidad. Corrino a la selva. Bien. Vamos a ver... Que nos depara la iglesia, donde los llevarán... Joder, puertas. Rituales, rituales y más rituales. Y aquí ya sé que empiezan a haber bastantes puertas. Oh. Castlevania. Symphony of the Night. Genial la música. Buenísima. Buenísima. Quiero... Quiero mirar... Aquí hay una puerta. Y quiero mirar... Si la entrada sea la misma, ¿no? Esto me parece que va al mismo sitio. Tío... Genial. Increíble. Increíble. La música... Genial. Me encanta. Recuerda Castlevania, ¿eh? Lo he dicho en broma, ¿eh? Aquí no hay nada. La música está muy alta. Vamos a ver una nota. Voy a leer... Oh, Dios. Me voy a bajar el volumen un poco. La música está muy alta. Ahora nos tratan como rebaño. Cuando antes caminé entre ellos, llevaban la salvación a su vida. Ahora mi iglesia está llena, atraída, por el calor en invierno y por la comida que Mandus distribuye. Y mi congregación se ha salvado. Camina entre ellos y prácticamente lo adoran. No les permite trabajar en sus fábricas, pues afirman que sus trabajadores están especialmente entrenados para utilizar sus maquinarias y que sería irresponsable y lo que es más, poco ético arriesgar las vidas tan preciadas que ha encontrado aquí. Es otro hombre. Desde que estuvo en México es muy loable que a la vista de tan terrible tragedia, y confinado en su habitual lecho de enfermo, lleva a cabo una de las obras benéficas más grandes y benévolas de todo Londres. No le basta con tener el negocio de producción líder de la zona, sino que además distribuye entre los pobres su buena voluntad y sus alimentos, y ellos se congregan en su reino para expresar su gratitud. Así que nosotros, mandos que suponemos que soy yo, distribuía comida, entre los pobres y, bueno, no sé. Otra puerta. Bueno. Vamos a pasar por el lado de las paredes, a ver si encontramos alguna puerta, pero normalmente las puertas están pegadas en las paredes, no. yo dudo mucho que haya en el centro haya una puerta. Pero, vamos a mirar los bancos a ver si encontramos algún diario. Vamos a dar una vuelta por aquí, que el salón es bastante gigantesco. Voy a mirar por encima, a ver si vemos alguna nota. Perfecto. Uy, qué miedo da esto. Y, por aquí, no se ve ninguna puerta. Y tampoco parece que... No, no hay ninguna puerta. Tampoco parece que haiga alguna amenaza. Ninguna amenaza a la vista. Quedamos los cerdos crucificados. Increíble, cerdos crucificados aquí. Tío, por el altar. Dos puertas. What the fuck? What the fuck? un diario y aquí creo que va a faltar se ha abierto el diario bueno, vamos a leerlo una pista críptica una especie de mecanismo que sin duda es algo secreto e infernal la respuesta está claramente en que el candelero no está pero, ¿por qué? esto es incomprensible ¿por qué esconder máquinas secretas en un lugar de culto? ¿y dónde están los cielos? ¿por qué hay marcas de arrastre alrededor del altar? como si hubieran estado tirando de alguien ¿dónde están las marcas? ahí falta un mecanismo vamos a buscarla esta única uh, más palancas ahí tío what the fuck ¿qué coño es eso? esta manca, es que ya su puta madre vamos a abrirla vamos a abrirla vamos a abrirla perfecto aquí no podemos abrirla un momento un momento tío, está cerrado no puede abrirla ahora ahí voy a abrirla que no te abres si me tengo que cerrar que los cojones a ver, que voy a tener que hacer aquí que no se hable que no se hable que no se hable que? que? cuantas pelotas te comerías tu? 2 o 3 no? 2 o 3 si bueno hoy voy a comer pelotas un poco de los cojones no se que hacer no se que hacer no se que hacer no se que hacer bueno no se que hacer no se que hacer ah amigo ajá maquina infernal el motor se dispara las llamas se avipan escucho el vapor entre los muros vibraciones en el aire el corazón me flaquean ante la idea de activar la palanca que demostra la función de este siniestro aparato pero mis hijos me llaman y no puedo fallar un portal diabólico no tengo nada tengo la acción voy a descender y que dios se apiade de mi alma si esto es y voy y voy a ser arrojado como matex bueno me pondré la mandana a mis hijos y intentaré los horrores que me quedan debajo del altar oh agüita agüita silencio no asustes ni bolestes a los a las adquisiciones silencio 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 esto me da mal los rayos escucha papá, si te pones el huevo en la oreja se huella el mal papi 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 que es esta exhumación, esta fruta podrida, este puzzle de cuerpo, dudo que nadie me encuentra jamás, pero os dejo esto garabateo entre una malo y liente media luz, mientras mi torturador se revuelve abajo nosotros prisioneros gritan en el crepúsculo, y espero la llamada en mi jaula que me lleve al final, por fin mi turno de emprender el oscuro viaje hacia el interior y por fin La madre que los parques es un cerdo... ...aparte que no se ve nada... ...aparte, la madre que los parques... ...aparte de la pintura que las personas atrasan sus... ...aparte de la música... Dios mío Esto es cerdo Mata A ver, porque... ¿Dónde me escondo, tío? Ah, me encierran Ah, me cogen y me encierran ¿Sabes? Hay una miel, así es que me veo Un ratón vale, cuando me acerco a ellos esto parpadea y 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 no parece que haya un camino puerta puerta, salimos de la zona venga de largo que aquí hay un puto cerdo que cerdo es el cerdo este pero ha desaparecido de golpe no se mapeó una vez y luego es como si hubiera desaparecido parece que el juego te da como facilidad para avanzar al calcetín se llama la nueva zona esta vale pues estamos en la nueva zona ya hemos visto al primer enemigo nos vemos en el próximo gameplay hasta luego esto es la polla de los cerdos Dave